Y por último, el concepto de capital vida, que guarda relación con el conflicto que surge a propósito de este sistema de prioridades, donde el crecimiento de capital es necesariamente a costa de diversos materiales finitos presentes en la tierra, que explota a los ritmos. Disculpenme que estoy especialmente muy sensible a los ruidos y a una situación que tuve que evitar. Bueno, me estaba refiriendo entonces al concepto capital vida, que básicamente muestra la incompatibilidad del crecimiento, considerando que estos diversos materiales de los cuales se nutre este sistema son finitos, y los explota a un nivel que tiene una incapacidad para poder regenerarse, considerando los ciclos naturales, pero también que arriesga nuestra vida e invisibiliza aquello que es imprescindible para vivir como sociedad. Hoy nos vamos a adentrar entonces en el pensamiento, o los pensamientos ecosistemas, propiamente tal. Y quizás una pregunta importante que podríamos hacernos, y que al final de la clase estoy segura que vamos a poder, si es el capitalismo por sí solo el sistema responsable de las múltiples crisis que hoy habitamos como humanidad, y qué tanto tiene que ver el patrimonio en el mercado con el corso o con las crisis ecológicas y civilizatorias. Ya para nosotras, los feminismos y las ecologías son indispensables para responder e intentar aportar, a dar una salida posible a la crisis ecológica que amenaza la vida, entendiendo por supuesto que nosotras y nosotros, como hemos insistido, formamos parte de este entramado biodiverso y por lo tanto estamos en peligro también. En ese sentido, ambas ideologías o prácticas nos van a entregar una perspectiva para comprender la complejidad de la vida, ya la complejidad de la vida cotidiana, precisamente poniendo en valor y queriendo subvertir todo lo que ha sido sistemáticamente invisibilizado y violentado o catalogado de inferior, en una lógica de dominación y de jerarquía. Un poco en el imaginario, pero que se dice también como terreno de conquista, como lo son todo aquello vinculado a lo que permite esta sostenibilidad de la vida, los cuidados ejercidos, bien sabemos, históricamente en su mayoría por mujeres. Entonces, en primer lugar, tenemos un elemento importantísimo o una reflexión importantísima que tiene que ver con este diálogo entre la ecología y los feminismos. Hay algunas teorías que plantean que hay una relación, hay otras que plantean que hay una conexión política, para mí es una especie de luchera de lucha que reconoce como eje fundante, digamos, y crítico la dominación, y es por tanto que no existe necesariamente... Sí, muchísimas gracias Consuelo por decirlo, aprovecho de mencionar, hablo bastante rápido, y a veces la motivación sobrepasa mi capacidad de darme cuenta, así que si me lo dicen, por favor, háganlo nomás, todo bien. Bueno, y como les decía, entonces estas teorías son distintas, para mí es muy importante entenderlo como una trinchera de lucha precisamente por estar en contra de este sistema de dominación que está tan anclado al capitalismo y tan anclado también al patriarcado. Ya un poquito de esta respuesta frente al sistema ecocida, y que finalmente parece, digamos, este sistema de dominación, haberle declarado la guerra a la vida en su conjunto. Es plural, ya los ecofeminismos son plurales, como hablamos en la primera clase, tratar de definirlos es tan difícil como definir los mismos feminismos. Estos engloban una serie de pensadoras y corrientes distintas que han combinado las perspectivas críticas de las ecologías y los feminismos. Es muy diverso, también por proceder de distintos territorios y de fuentes de inspiración política y feminista, como lo es la anarquista, socialista, espiritualista, radical, decolonial, interseccional, e incluso religiosa, como vamos a ver más adelante. Esta propuesta tiene que ver entonces con este revertir la cultura jerárquica andro-antropocentrista, que es este concepto larguísimo, que parece que concepta más de una palabra, pero la verdad es que para mí precisamente dice lo que es el concepto en sí. Porque en todos los casos se trata de un pensamiento y una práctica que está comprometida con la transformación social, y donde todas coinciden que hay, digamos, una vinculación entre la subordinación de las mujeres y la destrucción de la vida en los territorios que nos sostienen. Ya todo esto entendido bajo el concepto de naturaleza, ya entre comillas, y que hoy vamos a referirnos a naturaleza no humana cuando hablemos de esto, si fuera el caso. Yo, como lo decía al inicio, lo planteo como una trinchera común, cuyo objetivo es la emancipación del sistema de dominación. Ya los ecofeminismos son un movimiento emancipatorio del poder. No buscan poder, y ciertamente cuestionan esta idea de igualdad, que en muchos casos ha sido vaciada de sentido, porque no reconoce nuestras importantes diferencias en el más anteaspecto de esta palabra. Ya no busca homogenizar, sino complejizar el análisis. Y por ello, la crisis actual no sería entonces resultado únicamente del sesgo antropocenico. Ahora vamos regresando con esta palabra. Entonces, el cual, digamos, es la matriz cultural que nos significa una única consideración moral y de empatía hacia los seres humanos, en desmedro de todas las otras especies no humanas. Esto incluye, por supuesto, la flora, la fauna, el mundo fungi, como también todo aquello que compone y que permite la vida. Todos estos engranajes del sistema que se han erigido de espaldas a la geografía y a todo lo vivo, en tanto, algunos elementos le sirven, ya, y están a su servicio y libre de exposición, por medio de lo que hemos nombrado tristemente, y de su enfoque especialmente economicista como recursos naturales, que yo espero que salgamos también de esta clase sabiendo que esto tiene un tremendo significado, ya, nombrarlos como recursos naturales, y que su solo uso significa también tomar una cierta posición en el orden de las cosas que hemos estado conversando, ya, porque al hablar de recursos naturales, estamos también teniendo una apuesta política, y desde un punto de vista ecologista, por supuesto que no es, digamos, ingenuo o sin querer, a mí me parece más justo hablar de bienes comunes en este caso. Y evidentemente también decir que están a libre disposición es un poco una exageración, dado que, por supuesto, en torno a esto surgen diversas desigualdades, y tanto al acceso como al control y posición de los medios de producción y del capital. Mucho más si todo esto lo abordamos desde una perspectiva de género, y mucho más si lo abordamos con un enfoque interseccional que van a revisar con mi compañera bien Sousa en la tercera clase de este curso. Y por otro lado, la otra parte de esta palabra es el androcentrismo, ya, ¿y qué es el androcentrismo? El androcentrismo es el modelo cultural que se impone, digamos, con una cierta masculinidad, que por cierto es la hegemónica, y que pone en el centro entonces a los varones como superiores, en desmedro de todo lo que se entiende como femenino o feminizado, y de las mujeres, considerándolas como inferiores. En ese sentido, todo aquello vinculado a lo femenino es símbolo de debilidad, de inferioridad, y aspectos a ser controlados, subordinados, conquistados y dominados, ya. Ambos conceptos, tanto el antropocentrismo como el androcentrismo, están sumamente vinculados. Operan de manera sintética, se refuerzan en uno al otro, por lo que los ecofeminismos buscan una estrategia y nueva forma de vivir y habitar, relacionándonos que reemplace este paradigma de dominio de la naturaleza, de las mujeres y de los cuerpos. Es decir, una nueva lógica de relacionarnos entre las personas, como también con la naturaleza normal, con todas las demás especies que componen esta trama de la vida. También plantea la existencia de este binomio patriarcado-capitalista, como mencioné anteriormente, este antropocentrismo pone en práctica la dominación, apropiándose de las mujeres, de las disidencias, de los cuerpos no hegemónicos, como también de la naturaleza no humana, en clave de recursos a explotar. Este modelo que pone en el centro entonces a los hombres, por cierto, blancos y de su mayoría heterosexuales, digamos de una cierta clase social, que encarnan el privilegio social, y siguen predominando en la mayoría de espacios de toma de decisiones de altos cargos, ya sea instituciones públicas o privadas, a nivel mundial, se refuerzan simbióticamente con el capitalismo. Es lo que algunas autoras denominan el matrimonio perfecto. Y como ya hemos revisado, aunque no es ninguna sorpresa, el sistema capitalista promueve el crecimiento continuo, es decir, un crecimiento sin límites. Es el crecimiento en sí un valor que políticamente nos ha enseñado como algo deseable, ya, bajo la dudosa idea de que este crecimiento además significaría de alguna forma que nos esté yendo un poquito mejor, pero sabemos que esto no es cierto, que los niveles de desigualdad aumentan. Esto bien lo sabemos en América Latina, que me parece que la mayor cantidad de personas que estamos en este curso lo venimos de esta región. Y por supuesto que en Chile, lo cual probablemente es uno de los países más neoliberales del mundo, que la precarización de la vida cotidiana configura vidas indignas, violentadas y marginalizadas, pero capitalismo se nutre no solamente del crecimiento, sino también de la propiedad privada, o la privatización de la vida, de la acumulación de capital, o el enriquecimiento de una porción íntima de la población, en su mayoría parones, de la transformación en mercancías, de todo lo vivo y no, y por supuesto de la creencia de que existe un mercado capaz de regularlo todo, con ingredientes que no son, o sea, perdón, que son simplificaciones bastante absurdas, que han dibujado en esta clave de curvas de oferta y demanda. Un poco una irracionalidad, es un sistema hiperracionalista, aunque suene contradictorio, que nos dice que mientras menos intervenga el Estado, en ese sentido, es mejor bajo esta falsa promesa de bienestar. También nos vamos a referir a los organismos opresivos, que es parte de la base filosófica que ha primado en Occidente y hoy en la modernidad, y que tiene relación con la división de la realidad, en estas, digamos, cualidades jerárquicas, instrumentalizando, negando y reduciendo la importancia de todo aquello que va a sostener la vida, y superiorizándola, como ya hemos dicho anteriormente. ¿Los ecofeminismos también? Dime. Perdón. Daniela, una colega nos pregunta, porque mencionaste que el sistema capitalista promueve el crecimiento, y quería saber cuál era el adjetivo que le pusiste, me imagino que infinito, ¿no? El crecimiento imparable. Claro. ¿Cuál fue el adjetivo que le pusiste? ¿Crecimiento infinito? Ese puede haber sido, supongo, pero claro, crecimiento infinito, digamos, el crecimiento sin parar, sin ningún límite. Ya, en un planeta que, como también ya sabemos, es finito, ya, en términos de materiales, tiene una cantidad finita de materiales específicos. Bueno, también vamos a verlo a las reivindicaciones territoriales, y a los movimientos sociales y populares en torno a la defensa de la vida y los territorios, porque es importante saber que, como vamos a ver, es un concepto que, si bien nace como concepto, en el norte global, y esto ya condiciona, digamos, un senso importante, y es que esa diversidad de ecofeminismos también significa un reconocimiento, a las reivindicaciones populares, anti-extractivistas, en defensa de la vida, y de todas aquellas luchas que se levantan contra la explotación y la degradación de sus territorios, sus vías en el marco de este sistema capitalista neoliberal, donde se hace la atención a los movimientos indígenas y campesinos por la soberanía alimentaria y el cuidado de las familias. Incluso, todas ellas, digamos, no necesariamente se definen como feministas, por considerarlo un concepto colonial, eurocentrado, pero que reconocen, digamos, este entronque capitalista patriarcal, que es además racista y colonial, y desde, digamos, la colonización española y europea, el genocidio y la destrucción de gran parte de sus modos de vida. Y también, estos ecofeminismos, vamos a plantearlos como interseccionales. En muchos casos, el género se utiliza únicamente como un sinónimo de mujeres, o como una variable que se puede o no añadir a los análisis de la misma forma como, o sea, perdón, y que de la misma manera como se suma, se puede sacar. Esto es un poquito como el contar mujeres. O lo que la filosofa feminista Sandra Harding se refería al decir agregue mujeres y mezclos. Y si bien en muchos casos es necesario contar, por supuesto, porque ciertamente necesitamos datos, me refiero a que no solo se trata de, ya, sino también de entender el género como una categoría teórica que nos habla de relaciones de poder, ya, como son estas relaciones de poder en la vida cotidiana, en nuestro sistema de relaciones, en la economía, y en todo aquello que queramos mirar. Entonces, es politizar el concepto. Pero si bien el género, entonces, es una categoría fundamental desde donde se lean estas opresiones y desigualdades y violencias, en específico hacia las mujeres, como también a las diversidades sexogenéricas, es necesario comprender que la complejidad es bastante mayor, y que para entenderlo necesitamos también conocer todos los componentes o ejes de dominación. Es decir, esta analogía de los lentes violeta no es tan suficiente, sino que requerimos unos lentes más bien multifocales o quizás un prismo, ya, porque todo aquello que se transforma en privilegio y hegemonía, que son una serie de características asociadas que poseemos o no algún tipo de discapacidad, y así, también una serie de categorías muy diversas entre sí, y no se trata de quitar, por supuesto, al eje de género de esta ecuación, porque creemos que son los feminismos una urgencia y vamos a insistir en ello, pero sí, pero sin embargo, no buscamos poner como una categoría única en el centro del análisis, sino como parte de una serie de categorías que dan como resultado una vida con ciertas características y condiciones. ¿Tengo mal internet? Sí, Valentina, de repente se corta un poquito, pero por lo menos desde acá se puede seguir la idea, y cuando no sea así te aviso, ¿te parece? Y ahí repites, vuelves un poquito atrás. La gente, ¿sí crees que se puede seguir? Sí, se puede seguir la idea, dicen. Dale, cualquier cosa nos avisan en el chat. Gracias. Sí, por favor, lamentablemente no depende mucho de mí, pero justo tengo otro modem también, entonces por último que está muy mal lo trato de cambiar. Cambia, por favor, Javi, esta diapositiva. Y seguir un poquito más de espacio, porfa, amiga. Esto está siendo desafiado, pero voy a ser mi mejor. Bueno, algunos contextos, y si bien el concepto, digamos, de ecofeminismo es nombrado a mediados de los 70 dentro de los segundos ya del feminismo y del movimiento colegista. Este ha tomado entonces diversas formas que apuesta ya sea a nivel político, ético, como también económico. Que nazca en los 70 no es casual, ya que es en respuesta a diversos conflictos socioambientales y a la denuncia de diversos científicos y científicas sobre la degradación ambiental y los peligros para la vida humana. Recordamos en la primera clase al informe Meadows que fue publicado el año 72 a cargo del Club de Roma donde mencionamos a Donela Meadows y que esas conclusiones marcaban un precedente súper importante digamos cuestionando el sistema de explotación y contaminación que ya estaba a niveles digamos complejas y que decían que el horizonte más crítico eran los 100 años pero como ya sabemos cruzamos el límite de esa estabilización climática y ecosistémica 60 años antes el año 2009. de algunos límites por lo menos como revisamos en la clase anterior. Por otro lado en estos años comienzan a surgir una serie de cuestionamientos directamente vinculados al tema de los agrotóxicos y pesticidas de la agroindustria problema que ciertamente persiste hasta el día de hoy defendiendo una digamos de las bases diría más básicas en eludiles como lo es la alimentación y una de las científicas que denunció este hecho fue Rachel Carson perdón que es la mujer que vemos en la fotografía quien era una bióloga marina estadounidense que en los años 60 a través del libro Primavera Silenciosa denunció el hecho digamos de que los hidrocarburos clorados conocidos como DDT sí DDT que es un planicia tóxico que se utiliza digamos en la agroindustria tenía una capacidad irreversible de almacenarse en los suelos y en el agua y por lo tanto ser dañinos no solamente para insectos plantas peces aves mamíferos sino también para el ser humano y la razón por la cual Rachel Carson le puso a su libro La primavera silenciosa fue precisamente por la dramática disminución de aves cantoras ya es bastante terrible y seguramente todas las personas que aquí vivimos en ciudades y que o sea tenemos la capacidad digamos de constatar esa disminución no solamente en las aves sino también en los insectos al menos en mi caso yo tengo 35 años y para mí ha sido un cambio radical respecto de mi experiencia cuando era niña a la experiencia que vivo hoy como una mujer adulta bueno y a pesar de mostrar argumentos sustantivos por supuesto que se transformó en una persona muy incómoda como como los feminismos y la ecología lo conocemos muy bien especialmente para la industria química pero también para las autoridades del gobierno específicamente para el gobierno de Estados Unidos de hecho en este contexto y por eso puse esa frase ahí abasito un antiguo secretario de agricultura llegó a escribir una carta dirigida al presidente Dwight Eisenhower que luego se hizo pública y que cuestionaba fuertemente a Carson en términos de que no solamente podríamos calificar como una defensa brutal digamos a la agroindustria y a la industria química sino también con descalificativos perdón fuertemente machistas como digamos como esta frase que dice como no se ha casado a pesar de ser físicamente atractiva posiblemente es comunista debemos recordar que en los años 60 y en Estados Unidos post la segunda guerra mundial el calificativo perdón de comunista era probablemente uno de los más peyorativos políticamente que podíamos recibir y por cierto buscando denostarla como mujer en esta clave de rol histórico ¿no? Cambio Javi y bueno acá vamos a hablar entonces de este nombrar el ecofeminismo como tal y antes de referirme a lo que quiero plantearles en esta diapositiva me parece imprescindible comentar algo que dije digamos en la primera parte pero que me gustaría insistir y es que los ecofeminismos es decir esta apuesta política y práctica que cuestiona la dominación como eje central de su análisis está lejos de ser un movimiento académico ya las apuestas ecofeministas no nacieron en las universidades sino en las resistencias territoriales especialmente de los movimientos de mujeres que rechazaron y que siguen rechazando esta dominación colonial extractiva racista y patriarcal y que aunque muchas de ellas no se han denominado a sí mismas como ecofeministas ni ecologistas ciertamente han buscado subvertir digamos estas hegemonías y también los discursos hegemónicos de otras apuestas que se plantean como críticas tampoco nosotras vamos a traducir estas acciones y formas de entender el mundo como ecofeministas estaría yo misma incurriendo en una práctica colonial del pensamiento sino que deben ser reconocidas porque bastante ha hecho este sistema por desarticular con violencia formas y propuestas que no se condicen con el capitalismo ni con esa forma de vida y de consumo pensé que me estaban diciendo estaba hablando rápido bueno y dicho esto ¿ibas a decir algo Vivian? no solo iba a traer un comentario de una colega de Uruguay Rigoli que nos dice que hoy día en el país existen más aves en las ciudades justamente porque debido a la expansión del agronegocio los campos están entonces completamente desconfigurados y probablemente con esta agricultura extensiva de monocultivos etcétera lo que inviabiliza también la biodiversidad ¿no? y la coexistencia de las especies sí sí es una yo creo que todos los animales no humanos digamos están buscando la reducción del hábitat implica la migración forzada de distintas especies a distintos lugares es impresionante que en este caso aparentemente la ciudad pareciera ser un lugar más amable que digamos un contexto vinculado a espacios que consideramos rurales porque también es que ruralidad ¿ya? sí que fuerte que la ciudad sea un refugio la verdad y bueno seguimos entonces entonces este término ya el ecofeminismo fue acuñado por primera vez por la feminista anarco-sindicalista francesa François Dubon quien era escritora y ensayista Dubon propone la confluencia de la ecología y el feminismo en un libro que llamó feminismo la muerte en el año 74 allí plantea que el planeta está amenazado por dos grandes situaciones la sobrepoblación del planeta por un lado y la explotación de los recursos naturales en conjunto a las demandas feministas por el derecho al cuerpo propio ¿ya? las teorías y planteamientos de Dubon no tuvieron mucha repercusión en Francia sí en otros países del norte global como Inglaterra Estados Unidos incluso en Australia y en el contexto histórico temporal en donde se plantea este concepto es necesario dar cuenta de que la principal batalla o temas apostó sobre todo un segundo Valentina ahora te quedas un rato eso pues si puedes volver un poquito atrás sí cuando mencionaste la principal batalla y de ahí te congelaste puedes volver por favor se cayó internet oh ya bueno me estaba refiriendo de que a ver no me quiero perder estaba planteando que Dubon hace una confluencia entonces entre las ecologías y los feminismos ya y los principales problemas que identifica son el tema de la sobrepoblación ¿hasta ahí se entendió? perfecto de la sobrepoblación del planeta y la explotación de los recursos ya y por otro lado también tenía digamos una patita en lo que guarda relación con el derecho al cuerpo propio ya en este momento habían altísimas demandas sobre todo por el tema de anticoncepción etcétera entonces eso configuró también que hubiera un planteamiento que buscara conectar estas dimensiones pero también François Dubon planteó otras cosas y acuñó un concepto que yo encuentro excelente que es la palocracia donde ella tenía una tenía una frase planteó una frase que me parece que hasta el día de hoy está total y completamente vigente y que dice la palocracia está en la base misma de un orden que no puede sino asesinar a la naturaleza en nombre de beneficios es capitalista y en nombre del progreso si es socialista ya a mí me parece que es impresionante como esto precisamente sigue vigente ya y que además cuestiona todo este paradigma del desarrollismo y el progreso y que nos permite digamos observar como digamos no existe quizás un cuestionamiento o un posicionamiento crítico tan claro de las ecologías en el amplio espectro político ya bueno y también es importante mencionar a Simón de Beauvoir porque a pesar de ella no ser para nada cercana ni a las ecologías y tampoco a los escos femeninos ella propone una perspectiva que digamos los hombres en el paracado nos han entendido como naturaleza ya con su frase no se nace mujer se hace se cuestiona no solo el esencialismo sino que plantea el género como una construcción social ella explora entonces muy detalladamente la asignación del sexo femenino al mundo natural pero lo planteamos de crítica y de un rechazo bastante robusto lo vamos a revisar un poquito más en las próximas diapositivas se ha entendido entonces que la mujer es algo más cercano digamos está más cercana de la naturaleza porque observan sus fusiones reproductoras así como digamos la tierra crea una planta ya de Bouguá se refiere a que engendrar no supone ningún proyecto esto nos lleva nuevamente a lo que tiene o no tiene valor es decir a lo que tiene proyecto o algún como desde el antropocentrismo se entiende la vida vegetal o animal ya y busca que las mujeres sean reconocidas en el plano de la cultura en este espacio leído como masculino que superaba la animalidad de las funciones vitales para la reproducción de la vida porque estas para Simón de Bouguá eran de hecho una condena y así puede participar entonces en la vida política y está la frase de Simón de Bouguá perdón de Simón de Bouguá de Dubón que siempre la pongo cuando hago clases porque me parece que puede generar ciertas tensiones y a ver si es que alguien se anima también a contestarla que dice hasta el momento las luchas feministas se han limitado a demostrar el perjuicio a más de la mitad de la humanidad ha llegado la hora de demostrar que con el feminismo es la humanidad entera la que va a cambiar y se va a mudar pero va a cambiar el feminismo a liberar a la mujer libera a la humanidad entera es lo que más se asemeja al universalismo se encuentran la parte de los valores más inmediatos de la vida y es así que coincide la lucha feminista y la lucha con el feminista no sé si alguien quisiera comentar qué opina de esta frase sería cualquier persona les animo a participar Vivian no sé si te gustaría decir algo no quizás animar un poco la audiencia y decirles que claro como estamos trabajando desde esta perspectiva interseccional y entendiendo también que los ecofeminismos están hablando desde ahí si alguien se anima un poco a contestar o tirar algunas líneas de reflexión acerca de qué se siente al leer esta frase de Francois Dubón Nadie Adelante Ariadna Hola ¿cómo va? Hola, hola bueno yo creo que a mí lo que más me trae por ahí esta frase es pensar al feminismo haciéndole una crítica más que nada a la explotación y bueno a la explotación en todas sus formas y hacia diferentes sujetos podemos decir hacia las mujeres hacia las disidencias y obviamente hacia la naturaleza y los territorios en sí y como si desde los feminismos cuestionamos esa explotación que como bien decías vos está totalmente relacionada con lo que viene a ser el capitalismo y el patriarcado evidentemente con la lucha feminista cambiaríamos el mundo entero Adelante Marcela muchas gracias Ariadna bueno yo hola buenas tardes a todas todos todes a mí me en lo particular me interpreta bastante este concepto o esta mirada porque finalmente quien hemos levantado la lucha y el cuestionamiento al modelo capitalista hemos sido mayoritariamente mujeres en el mundo socioambiental de los conflictos socioambientales siempre hay más mujeres en las organizaciones que hombres otra cosa es como eligen quien lidera digamos esa otra conversación pero respecto de que las mujeres tenemos maneras distintas además de organizarnos y de trabajar colaborativamente nuestra mirada ecofeminista efectivamente podría cambiar todo el funcionamiento no solamente el económico sino que también el de las relaciones porque sin duda sería una sociedad horizontal y no vertical perfecto muchísimas gracias por tu comentario Marcela y también por traer esa experiencia como activista socioambiental porque me parece crucial el reconocimiento de la semana o sea no perdón hace dos días solamente conversábamos un poquito de esto de la participación de las mujeres en digamos en resistencias territoriales a propósito de que esto ponía en riesgo la sostenibilidad de la propia familia ¿no? como la contaminación de este río va a digamos poner en riesgo que yo pueda seguir cuidando a mi propia familia entonces de ahí también despiertan muchas cosas que se conectan probablemente digamos con esta idea de ecologías y feminismo pero que la verdad al menos para mí vuelve vuelvo a insistir como en esta idea de trinchera ¿no? de trinchera de lucha a mí a mí lo que me pasa un poquito con esta frase es que siento que bueno de partida François Dugón era francesa quizá me falta un poquito digamos la interseccionalidad en el planteamiento yo creo que no todos los feminismos ponen de hecho estoy segura que no todos los feminismos son ecologistas estoy segura que no todos los feminismos incluso miren de la forma crítica como estamos planteando digamos en este espacio la situación de dominación este binomio capitalista patriarcal alguien bajó su manito quiero animarla que no bajé su manito está por ahí por si quisieras decir algo hola sí es que iba a decir lo mismo que tú dijiste entonces como que me falta eso lo de la interseccionalidad como algo que o sea claro no creo que solo desde ese feminismo pensado como la mitad de la humanidad pueda cambiar como todas las relaciones de opresión sino que tiene que estar presente esa interseccionalidad también perfecto muchísimas gracias por tu comentario siguiente Javi bueno ahí está súper aquí nos vamos a adentrar en la parte un poquito densa voy a tratar de hablar lo más lentito posible porque quiero que esto quede muy claro ya tal como dice la la filósofa ecofeminista Alicia Puleo la naturaleza no es un concepto descriptivo perdón sino más bien político ya la filosofía o el pensamiento hegemónico occidental designa y entiende la naturaleza en oposición a la cultura ya o al humano es decir lo que no es humano es naturaleza esta como vimos anteriormente con los planteamientos de Bouguá no tiene teóricamente finalidad en sí misma como los humanos o como los hombres quienes realizan el trabajo entre comillas que es considerado como dotado o constructor de valor ya no puede comunicarse en el plano humano o ese plano racional la naturaleza es cíclica y salvaje y por lo tanto está afecta a ser conquistada o colonizada y es que planteamos que parte de esta crisis ecológica y civilizatoria es también una crisis del pensamiento es una crisis donde el imaginar salidas o soluciones posibles está también adscrita a esta matriz de pensamiento occidental ya hay una estructura de pensamiento que por sobre todo de las cosas a mí me parece que debemos superar o descender o desaprender pero que es fundamental para imaginar futuros posibles ya porque si no seguimos digamos haciendo las mismas cosas y teniendo las mismas estrategias adelante Vivian y Valentina no nada más como animarlas a quienes se sienten aún un poquito perdidas con el concepto de interseccionalidad que hemos repetido y mencionado varias veces a que pongan bastante atención en esta parte específica de la clase porque esto que está mencionando Valentina en este momento respecto de los dualismos opresivos y de cómo se conforma esta estructura del pensamiento moderno colonial es fundamental y a partir de eso vamos a empezar a discutir en la clase siguiente el concepto de interseccionalidad entonces nada animarles a que pongan bastante atención en esta parte nada más super muchas gracias adelante Ariadna gracias yo tenía una pregunta coincido en que sin duda esto también es una crisis del pensamiento y sobre todo si lo estamos mirando desde el pensamiento occidental pero hay algo que a lo que nunca he tenido la oportunidad de acercarme y es hacia los feminismos desde el oriente entonces o sea si estamos diciendo que es una crisis el pensamiento occidental como que por ahí si si podés o si sabes algo sobre qué dicen los feminismos desde el oriente y lo podemos traer a la clase a mí me sería muy interesante perfecto mira para hacerte franca ese no es un tema que yo domine si conozco a gente que lo hace y que ganas de que formaran parte de acá porque podría llamarlas para que te contaras sobre todo de digamos feminismos vinculados a ay cómo se puede haber olvidado esta palabra bueno pero feminismos orientales en general y lo que sí puedo comentarte un poco de la propuesta de por ejemplo de bandana shiva creo que solo porque digamos no se describe a a América Latina un poco que es lo que tenemos más a mano y que es son feminismos en todo caso lo vamos a revisar un poquito más adelante que son feminismos un poco más vinculados a lo espiritual sin dejar de ser digamos constructivistas ya porque vamos a ver digamos la diferencia que existe entre los feminismos socialistas y constructivistas pero ciertamente sobre todo en India han habido digamos movimientos de mujeres que podemos entender como ecofeministas en todo caso bandana shiva también se reconoce como ecofeminista como por ejemplo el movimiento chico que fueron movimientos liderados por mujeres digamos en defensa de los bosques a propósito de la tala no me acuerdo cuál era la empresa específica que en ese minuto estaba destruyendo los bosques en una cierta región pero tenemos tantas para tirar a las chuñas pero no quiero no quiero equivocarme con la empresa pero ciertamente era una multinacional ya y bueno lamentablemente como te decía no me manejo específicamente en feminismos orientales como para poder digamos dar respuesta a tu pregunta pero a ver sí un comentario breve como para darle aliento a esta discusión en todo caso yo creo que algo muy fundamental que tomar en cuenta cuando hablamos de la crisis del pensamiento occidental o sea reside en el hecho de que el pensamiento occidental a través del proceso colonial sea de cierta forma universalizado a través de la imposición a través de la fuerza de los procesos coloniales como conocemos entonces si bien lo que estamos diciendo es que hay una crisis de ese pensamiento occidental recordar que digamos la misma conformación del mundo con estados-nación está dado a partir de un modelo occidentalizado entonces el pensamiento occidental no es exclusividad del occidente sino que a través de estos procesos de largo aliento que empiezan con la colonización de las Américas y luego el proceso colonial de la segunda mitad del siglo XVIII en adelante entonces hay una crisis del pensamiento en general del pensamiento hegemónico y como el pensamiento occidental de la mano de los procesos de explotación despojo colonización se ha mundializado en palabras de Aníbal Quijano y todo entonces hay una crisis de ese pensamiento hegemónico no para desalentar la discusión sobre los feminismos desde otras latitudes sino que para también localizar un poco cuando decimos que no es un problema exclusivo de Europa de América Latina de Estados Unidos o del norte global perfecto muchas gracias Fidel bueno entonces esta forma ya de entender el pensamiento y la vida por cierto que no es para nada contemporánea ni del siglo pasado sino que se remonta a muchísimos años antes de cómo se empieza a invanar esta forma de pensamiento y tiene sus raíces en la cultura clásica grecorromana ya es Platón de hecho quien defiende esta idea digamos de que la vida está definida en dos ámbitos completamente distintos a lo que él llama como dualismos ontológicos ya alrededor del 350 antes de Cristo y luego Descartes con bastante fuerza el siglo XVII plantea que la vida no es una consecuencia de un principio espiritual y se puede explicar en términos puramente materiales o mecánicos ya entonces Platón determina o plantea esta idea de la separación del mundo sensible e inteligible es decir los entiende como algo opuesto ya no como una matriz compleja como lo estamos planteando ahora sino necesariamente opuesto y Descartes plantea esta idea del animal máquina que a mí me parece bastante brutal voy a leer una cita de él que dice los animales no son más que máquinas no sienten dolor ni nada aunque puedan emitir gritos y chillidos no significa que sientan dolor y también bajo esta idea del cogito ergosum ya pienso y luego existo es decir la concatenación de la existencia al mero pensamiento es una idea tan antropocentrista en sí misma que digamos es probablemente una de las ideas estructurales de todo lo que estamos conversando en este momento ya entonces acá tenemos un poco como de lo que va esta idea de esta separación de digamos del mundo sensible del mundo sensible e inteligible y estos digamos de esta confrontación de estas dos dimensiones de lo que se considera como femenino masculino de esa asociación a digamos a las mujeres a la naturaleza a las emociones al cuerpo a los animales no humanos a lo privado o doméstico al ámbito reproductivo a contrario digamos a lo masculino relacionado a la cultura a la razón a la mente a los a lo humano ya a lo público y a la producción las mujeres hemos sido históricamente situadas entonces en este extremo departinario que se entiende digamos como este dualismo opresivo y que refuerzan digamos que toda esta idea es totalmente parte de un engranaje natural y que todo lo demás está vinculado a esta organización social sexogénero y es consecuencia de todo lo demás por otro lado tenemos acá una fotito de Val Flamwood ella es una filósofa ecofeminista australiana decíamos que las ideas de Dugón habían llegado a distintas partes del mundo especialmente australia bueno Val Flamwood fue uno de esos ejemplos y se refirió entonces a estos temas de la hiperseparación ya de la denegación la homogenización o la incorporación en la instrumentalización de estos dualismos ella planteaba que la naturaleza solo se entendía y solo existe detrás de la mirada humana y que a partir de esa base nos permite comprender la integración de lo real y de lo complejo antes de enfrentar las falsas vías de la superación del dualismo como la simple inversión ya es decir un poquito quizás lo que planteaba Simón de Bouguá cuando veíamos la diapositiva anterior como esta queja de que mal que hemos sido asociadas al mundo natural nosotros queremos estar en esta otra parte pero Plumgood dice lo contrario dice no es que quiera estar en este otro lado ya no es que quiera simplemente invertir digamos el orden de esto sino que quiero complejizarlo quiero decir que lo que tenemos que hacer es de jerarquizar estas ideas ya dejar de entender como un lado como lo bueno lo racional y entender que esta complejidad forma parte también de esta idea de trama de la vida entonces el problema tiene que ver necesariamente con la jerarquía y el entendimiento de esta lógica binaria es reduccionista y se define por las relaciones de poder sin embargo eso es lo que hay que superar ya esta síntesis de los contrarios es estructurar entonces este sistema de dominación para que ninguno predomine por sobre el otro sino que interactúen en diversidad y diferencia ya el trabajo de cuidado de la vida sigue siendo realizado en su inmensa mayoría por mujeres y a propósito de lo que antes mencionaba sobre digamos la división sexual del trabajo y el ritualismo se ven mucho más evidentes aquello que opone a lo productivo y trabajo reproductivo a un ámbito público ámbito doméstico la reproducción de la vida que lo que hace es reconocernos de hecho como cuerpos vulnerables es que tarde o temprano vamos a requerir ser cuidados y probablemente vamos a ser en algún momento de nuestras vidas y ya hemos sido ciertamente dependientes y todo esto recae entonces exclusivamente a la responsabilidad de las mujeres la actual economía del trabajo productivo reposa entonces sobre la externalización de los costes ambientales de la explotación de la naturaleza no humana y en las tareas domésticas no remuneradas de las mujeres que permiten la renovación de hecho de las fuerzas de trabajo cambia la diapositiva bueno y aquí tenemos esto por cierto y para digamos para hacer una breve aclaración no busca ser una una revisión inmensa sobre la diversidad de ecofeminismos que existen porque la verdad es que son bastantes pero si quiere plantear digamos que existen principalmente dos corrientes ya dos corrientes asociadas a los ecofeminismos que son bastante distintas y que en este momento también me permito decir que no se trata y no queremos plantear tampoco que una es mejor que la otra ni mucho menos pero sí plantear que en el caso particular de este curso principalmente estamos planteando ideas que están asociadas a los ecofeminismos constructivistas y qué significa todo esto bueno en primer lugar si recuerdan si recuerdan cuando planteé la idea las ideas que había dicho Dubón estaban muy centradas también hay una gran hay bastantes personas que creen que de hecho los ecofeminismos están muy asociados a los feminismos radicales pero especialmente esos feminismos radicales están asociados a estos feminismos esencialistas ya entonces estos feminismos esencialistas son los que están considerados como clásicos ya es decir a partir un poco de la definición de Dubón ya de que ella es como como saben quien nombró al ecofeminismo como tal parten de la premisa de que las mujeres tienen necesariamente una conexión más clara con la naturaleza que los hombres por su capacidad de gestar hay un énfasis en la capacidad digamos de parir y en la predisposición de ejercer los cuidados como una extensión del rol maternal ya tiene una raíz entonces ginecocéntrica naturaliza ciertamente que las mujeres o plantea más bien que las mujeres estamos necesariamente más cercanas a la naturaleza por esta idea también de la ciclicidad ya un ejemplo de ellas Mary Day otro ejemplo es Franza Dugón y los ecofeminismos constructivistas son más bien una respuesta a estos ecofeminismos precisamente no plantean que existe una conexión entre la naturaleza no humana y las mujeres de hecho dicen que es solo una conexión política en este caso ya es una conexión que tiene que ver con que reconocen que perdón que el sistema de dominación es que cruza todo lo demás somos entonces una trinchera de lucha que responde frente a un sistema que ha reconocido tanto a las mujeres como a la naturaleza no humana como terrenos o territorios de conquista ¿ya? Entonces ah perdón pensé que estaba leyendo el comentario entonces bueno plantea que los cuidados y las labores vinculadas a la sostenibilidad de la vida son trabajo no algo consustancial a la naturaleza femenina es decir aquí nadie plantea que digamos las mujeres somos mejores cuidadoras hemos aprendido a cuidar son cosas sustantivamente distintas digamos seguir un rol histórico no significa que biológicamente yo tenga una capacidad de cuidar superior a la de cualquier otra persona sino que ciertamente algo se espera sobre mí hay algo que está puesto así también plantear que estos roles de género son construcciones sociales no forman parte de nuestra esencia son contraesencialistas afirman que la asignación de roles está determinado también por la división sexual del trabajo un poquito más adelante vamos a hablar de esto y las mujeres plantea también que las mujeres no tienen una esencia ni determinación biológica que nos sitúe más próximas sino que de hecho incluso esa misma sensibilidad ha sido producto también de este mismo entronque de sistema patriarcal capitalista ya y aquí bueno muestro algunas pensadoras ecofeministas por ningún motivo son ni todas y es una breve o sea una muy muy pequeña muestra aquí está por ejemplo Yayo Herrero quien es una ecofeminista española para mí ha sido referente hace muchísimos años precisamente de la mano de los ecofeminismos es una activista que forma parte de una agrupación que se llama Conocistas en Acción y que ha escrito una veintena de libros planteando precisamente lo que estamos comentando uno de sus últimos libros que se llama Ausencia y Extravíos para mí ha sido por lejos uno de mis favoritos creo que de verdad deseo que ojalá todas las personas que están acá lo busquen lo lean es muy hermoso en verdad porque es una propuesta que va bastante más allá de estas ideas especialmente como teóricas en una clave que probablemente para muchas personas no es un lenguaje extremadamente académico distante no Yayo Herrero de hecho es bastante todo lo contrario se llama Ausencias y Extravíos es bastante todo lo contrario y de hecho habla en un lenguaje bastante fácil y simple y me parece que eso es especialmente importante cuando buscamos transversalizar conceptos que creemos así de transformadores está Marisela Svamba también desde los constructivismos ella es una ecofeminista argentina también muy ligada digamos al planteamiento de entender a los ecofeminismos y a los feminismos populares a los movimientos campesinos y a darles el lugar de importancia tratando de destronar un poco al norte global con este concepto en particular estaba María Míez ella era una ecofeminista alemana falleció hace un par de meses que trabajó muchísimo junto con Bandana poniendo la palabra a Ariadna que formaba parte de esta agrupación llamada Chifco y que por sobre todo trabaja temas vinculados a la alimentación y los agronegocios y tenemos también a Ivonne Guevara que a mí es digamos una mujer que me encanta ella antes hace un tiempo atrás fue monja y fue precisamente siendo monja y digamos trabajando en conjunto a digamos poblaciones marginalizadas precarizadas y a mujeres en condiciones digamos de violencia extremas acompañando ciertamente mujeres que estaban con alguna situación de tener que enfrentarse a un aborto donde ella empieza a cuestionarse todo esto y a plantear digamos ecofeminismos que si bien están más ligados a digamos a un ámbito un poquito más espiritualista no para mí no califican tampoco como esencialistas hay alguna pregunta hasta acá adelante Laura voy a leer de hecho una pregunta que Viviana acaba de contestar pero de todas maneras te la leo por si quieres agregar algo Macarena pregunta si es lo mismo hablar de feminismos que de ecofeminismos o los ecofeminismos engloban todas las corrientes ninguna ni la otra cosa ecofeminismos es una corriente de pensamiento diversa ya lo decíamos al inicio de la clase es tan difícil definir ecofeminismos como feminismos también pero los ecofeminismos son precisamente la postura crítica que reconoce el sistema de dominación como por decirlo de alguna manera como el principal enemigo capitalista patriarcal ecológica en la que nos encontramos sino hay digamos emancipación de parte digamos de las bien el término respecto de la explotación de los bienes comunes no tiene había dicho si era lo mismo que los feminismos se englobaban ¿no? si los ecofeminismos engloban las corrientes no tampoco bueno antes de Laura te voy a leer otra pregunta ok es los ecofeminismos ¿qué dicen respecto a este rol histórico de las mujeres de cuidadoras? ¿cómo se deja de perpetrar esa función en las mujeres? ok bueno de hecho la respuesta a aquello es lo que estábamos viendo en esta diapositiva y que tiene que ver con que el planteamiento de los feminismos constructivistas a ver no todos los ecofeminismos piensan lo que yo voy a decir los feminismos esencialistas probablemente asumen ya que este cuidado es más propio de las mujeres precisamente por esta raíz ginecocéntrica ginecocéntrica y que asocia digamos a los roles de cuidado o a nuestra capacidad de cuidar porque también somos digamos mujeres cíclicas y esa ciclicidad también al mismo tiempo con la naturaleza no humana pero los feminismos constructivistas entiendan esto como un constructo social ya no están de acuerdo con la división sexual del trabajo plantean que históricamente se nos ha asignado un cierto rol ya pero ese rol es digamos una imposición es una imposición patriarcal y por lo tanto la idea de todo esto precisamente es superar aquella asignación histórica que finalmente condena a las mujeres a no solamente sostener la vida digamos en nuestros propios hogares que finalmente trabaja o sea termina significando esta doble triple o cuatro jornadas muchas veces sobre todo para las mujeres que trabajan remuneradamente pero también busca plantear el reconocimiento digamos de de los cuidados en una clave de interdependencia que es lo que vamos a ver más adelante adelante Laura Hola yo tenía dos preguntas una si esta diferenciación entre esencialistas y constructivistas se da solamente en los ecofeminismos o en el feminismo en general y por el otro lado que Vivian ahí lo escribe un poco en el chat pero bueno para ampliar apenas empezaste a explicar pensaba que tal vez esta división entre esencialistas y constructivistas estaba dada por alguna cuestión más de histórica o de que en los inicios o en en otra época capaz había más una mirada de esencialista por no sé análisis con cierta profundidad que cuando se fueron modernizando y complejizando y profundizando esos análisis se deriva en estas lógicas constructivistas pero ahí Vivian pone que había mucha o había una corriente new age sobre como de ecofeminismos esencialistas entonces me daba duda por ahí entiendo en qué está basado y todo pero cuál lo veo como más moderno al planteo constructivista y bueno me generaba esa duda mira yo no sé la verdad si ocuparía la palabra moderno realmente especialmente porque creo que de hecho hoy hay pero un boom asociado de los esencialismos muy fuerte ya esta diferenciación no solo existe en los ecofeminismos existen los feminismos en general pero digamos es importante que en primer lugar claro los ecofeminismos esencialistas desde donde se plantean también tiene su momento histórico hablábamos entonces de la segunda ola del feminismo y de los años 70 y de esta digamos situación como que estaba muy ligada a los derechos sexuales y reproductivos sin embargo hasta el día de hoy por supuesto que todavía hay personas que defienden digamos a los ecofeminismos o a los feminismos esencialistas no así a los constructivistas y hay una oposición que ciertamente está generando digamos tensiones bastante fuertes en los feminismos a mi parecer bastante fuertes no me quiero meter tanto en eso pero realmente de hecho no sé solo imaginar las últimas marchas feministas que han habido por lo menos en Santiago de Chile ha generado ciertamente confrontación entre bloques que son completamente distintos y uno de ellos es de hecho aquel que se considera esencialista así que es algo que está totalmente o sea actualmente está totalmente presente y como te decía yo creo que hay un cierto boom al respecto cambia gracias Vale oye yo quería proponer ya que nos queda todavía la última parte que es hacer este vínculo de lo que has dicho con la codependencia y la interdependencia dos minutitos de pausa por si alguien necesita ir al baño tomar agua etcétera porque ahora viene una parte muy importante y así estamos todas como un poquito más super démonos dos minutitos y bueno las aprovecho de recordar y lo voy a copiar de nuevo que dejé el formulario en el chat ข que t y vamos a vamos a vamos a vamos a vamos a tal Gracias. 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 Bueno, vamos volviendo entonces. Ya que estás de vuelta, Vale. Ya, espero que hayamos vuelto todas. ¿Puedes? Ya, quisiera hacer un comentario muy breve como para cerrar un poquito esta última parte respecto de los esencialismos y las perspectivas constructivistas, que es tal vez un llamado de atención porque muchas veces, principalmente en las discusiones dentro de la ecología, de las discusiones medioambientales, etc., se trata de mencionar a los ecofeminismos de una manera tal vez peyorativa y estereotipada, como si los ecofeminismos significaran esta comprensión. Entonces, a ver, lo que quiero decir es que muchas veces se trata de despojar de significación política radical a los ecofeminismos justamente porque lo que están haciendo es asociar la idea amplia de ecofeminismos a una idea estricta de ecofeminismos esencialistas, por decirlo de alguna manera. Entonces, hemos visto una y otra vez repitiéndose la crítica hacia los ecofeminismos que en realidad es una crítica al esencialismo de una corriente específica. Entonces, perspectivas dentro de la sociología, dentro de las ciencias ambientales que tienen un carácter más constructivista muchas veces, sin adjetivar al ecofeminismo, simplemente hablan de un ecofeminismo como una perspectiva muy new age, muy que cree que las mujeres están más relacionadas con los cuidados, con la naturaleza, son más sensibles, etcétera, etcétera, siendo que, y con eso para sacarlo de la ecuación de la ejecución política más radical, ¿no? Siendo que esa es una corriente nada más de los ecofeminismos. Entonces, muchas veces ya nos vimos con Valentina en estas discusiones en que el ecofeminismo ha sido sacado de consideración, no ha sido tomado en serio porque se lo estaban entendiendo como un ecofeminismo esencialista y tuvimos que mirarnos y decir, a ver, pongámonos en claro de qué estamos hablando, de qué ecofeminismos estamos hablando. Entonces, muchas veces también es una suerte de gimnasia retórica como para quitar la seriedad y la apuesta política radical y transformadora que tiene un ecofeminismo de carácter más constructivista, ¿no? Reducirlo a su corriente esencialista. Y me extendí mucho, perdón. Gracias. No pasa nada. Todo bien. Muchas gracias. Gracias. Para contarles una incidencia también respecto de Vivian, Vivian es una amiga y colega con la que trabajamos hace muchísimos años juntas y con la que también reflexionamos especialmente sobre estos temas hace muchísimos años. Así que es por eso también que agradezco muy profundamente sus intervenciones. Ella conoce muy bien también, digamos, estos temas y también esta clase. Ya formó parte también del equipo el año pasado de docencia. Y como les había mencionado, ella va a ser la clase siguiente de interseccionalidad. ¿Ya? Y por supuesto estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay un problema muy fuerte respecto de eso y tampoco quiero extenderme demasiado. Esta forma peyorativa en esa clave de, y lo voy a decir de la peor manera posible, o sea, porque de verdad es de lo que se nos carga muchas veces. Es como, ah, esto es muy hippie. No, la verdad es que no. La verdad es que es bastante materialista, de hecho. Los feminismos constructivistas se plantean como materiales. Plantean que estos dos límites inmensos que existen, por un lado, es precisamente los territorios y por otro lado, es nuestros cuerpos. Ya es nuestro propio trabajo. Es que ese rol asignado lo estamos criticando una y otra vez. Y es por eso también que mencioné en la diapositiva anterior que precisamente las personas que componemos este curso estamos, digamos, haciendo una propuesta de los ecofeminismos constructivistas, no esencialistas. Sin querer plantear como que algo mejor o peor, pero no es, digamos, nuestra, no es de nuestro interés seguir profundizando sobre los esencialismos. De hecho, para ser franca, todo lo contrario, ¿ya? Así que bueno, vamos a seguir entonces con estos dos conceptos que para mí son quizás de los más importantes que hay en los ecofeminismos. Un poquito esta matriz de cambio de pensamiento que quizás nos puede permitir salir un poquito, o superar, o mirar alternativas para poder superar esta crisis ecológica y civilizatoria. Entonces, la clase pasada, de hecho, revisamos esos tres conceptos que dije, digamos, al inicio, que tenían que ver con el conflicto capital-vida, con la trama de la vida y con la sostenibilidad de la vida en el centro, precisamente para poder hablar de ecodependencia e interdependencia. ¿Ya? Bueno, al respecto, Yayo Herrero, que la mencioné en la diapositiva anterior, plantea que entonces somos ecodependientes, interdependientes, porque todos los bienes comunes que nos permiten la vida y que todos los días usamos absolutamente en todas nuestras actividades, de una u otra forma, precisamente provienen de este mundo material, de la naturaleza no humana, y componen entonces las bases físicas que nos sostienen. Dependemos de ellas simplemente porque habitamos la Tierra, y es el único planeta hasta este momento que podemos habitar. Y ciertamente este delirio también hipertecnologizado de que vamos todos quienes son todos, obviamente que no somos todos, a medida que tenemos nuestro planeta con condiciones cualquiera, es de verdad, vuelvo a decirlo, un delirio. Delirio. Hasta hoy no se conoce ningún otro tipo de planeta que tenga las condiciones climáticas y territoriales que tiene la Tierra para que provea, digamos, y permita nuestra asistencia. Ya estamos circunscritos a ella. No vivimos, entonces, en esta nube voladora ni en una plataforma abstraída del territorio. Somos parte porque, como vimos anteriormente, también somos naturaleza. Y eso no significa, bajo ninguna perspectiva, de hecho, un, digamos, un anclaje esencialista, sino todo lo contrario. Es el reconocimiento de que somos animales, ¿ya? De que respirar, comer, reproducimos, y la mera posibilidad de existir depende de esas bases que, por cierto, también tienen límites, ¿ya? Y que, a propósito de la crisis en la cual nos encontramos, y como revisamos, en la crisis anterior, se han sobrepasado seis o nueve límites, digamos, que son lo mínimo para poder mantener estable el sistema planetario en el cual habitamos, ¿ya? De aquí, que la ciclicidad, digamos, de la naturaleza no humana y los fenómenos climáticos que conocemos entran, entonces, a un territorio completamente desconocido por ahora. Los climas se están cambiando, eso es una realidad. Me parece que cada uno en su propio territorio puede constatar aquello, y no hay realmente consenso de cómo esto va a seguir si mantenemos el mismo ritmo. En muchas partes están ocurriendo fenómenos que antes no pasaban, o con mayor o menor intensidad, o ausencia completa, lo que prueba que, inminentemente, estaremos pronto, en pocos años, llegando a niveles críticos, si las cosas siguen como están, ¿ya? Algunos científicos incluso plantean que, en el año 2050, si las cosas se mantienen así, ya estaríamos, entonces, entrando en una situación de colapso. Lo que hoy vivimos, muchas personas, bueno, a mí, para mí, yo ya lo nombro como colapso el momento en el que estamos viviendo ahora. Y un colapso significa un punto de quiebre, ya entre lo que conocimos, que es esta porción de tiempo muy pequeña en escala o en edad geológica, la cual llamamos Holoceno, que lleva casi unos 12.000 años, la humanidad ciertamente lleva más o menos alrededor de los 100.000 años desde el Pleistoceno, para dar paso a una era que a muchos nos ha hecho cuestionar si ciertamente vamos a tener la capacidad de sobrevivir, ya, y cuáles van a ser esas condiciones materiales que vamos a tener para poder mantener nuestra propia existencia. Lo que es impresionante es pensar en la perspectiva de tiempo, ya, y la inmensa capacidad destructiva que ha tenido la forma de vida humana anclada en estos antivalores capitalistas, lo cual ha sido lo suficiente para cambiar el clima y afectar al extremo los ecosistemas. Es por esto que muchas personas creemos que significa, digamos, un cambio de una nueva era. Es decir, la afectación ha sido tan grande que probablemente ya no podemos seguir hablando siquiera de Holoceno. Algunas personas le llaman Antropoceno, otras Capitaloceno, algunas más específicamente Androcapitaloceno, yo me permito mezclar todas las palabras, le digo Androcapitaloceno, y que a pesar de que siempre habrán impactos diferenciados porque los hay, eventualmente va a afectar a toda la humanidad. Y por otro lado tenemos la interdependencia, ya, que se refiere a que la vida de los seres humanos es absolutamente imposible sin el apoyo y cuidado de otras personas. Ya sea porque nacemos en un extremo de vulnerabilidad cuando somos guaguas, siendo totalmente incapaces de proteger nuestra propia existencia, como también porque a lo largo de la vida, en distintos momentos, vamos a requerir que nos cuiden. Ya, esta idea de ser humano emancipado es mentira, no existe, no hay ninguna persona capaz de vivir totalmente emancipada de la red de la vida. Emancipada en ningún sentido, no, o independiente. No, no hay forma de que la vida sea independiente. En algún minuto vamos a tener, digamos, una situación en la cual vamos a precisar cuidados. Muchísimas gracias por la aclaración. Y decir, guaguas es bebé, ya, en caso de que no en todas las partes estén familiarizados con este concepto. Entonces, ya sea por alguna enfermedad, de cualquier índole, por encontrarnos en alguna situación de independencia, por ser niñas, niños, o simplemente por envejecer. Estos cuidados que son fundamentales para la vida, y que precisamente en el marco de la vida social son imprescindibles, han sido históricamente asignados a las mujeres. Esto es una crítica hacia eso, ya. No estoy constatando el hecho de que eso está bien. A mí me parece que está mal, porque creo en la desfamiliarización de los cuidados, al mismo tiempo que creo en la democratización de los cuidados, de que todas las personas tenemos la capacidad de cuidar, ya. O sea, somos, como decía entonces, una amplia mayoría las que hemos sostenido la vida en todos nuestros territorios, y probablemente una de las razones fundamentales por las que tantas veces han sido mujeres, como decía Marcela anteriormente, las que han liderado las luchas ecologistas contra el extractivismo y diversos conflictos socioambientales, principalmente en América Latina. O sea, no solo nacemos inmersos en un sistema que aparentemente, digamos, quienes contribuyen a que se sostenga tienen la idea de que habitamos algo así como una nube voladora de recursos infinitos puestos a disposición para la extracción o transacción en el mercado global, invisibilizando los riesgos que se implica para toda la humanidad y todo lo vivo, sino también tienen la misma idea con los cuerpos de las mujeres, ya invisibilizando todo el trabajo que requiere cuidar y reproducir socialmente la vida de forma cotidiana. Todos los días. Un sistema completo y complejo que no solo divide socialmente, sino también sexualmente, y que nos enseña que existen trabajos, actividades y estereotipos de mujeres y de hombres que en una clave, por cierto, total y completamente binaria, representa, digamos, o busca representar a la sociedad entera, ya. Pero que también a todo esto se le acoplan una serie de muchas otras opresiones y discriminaciones. Y hasta el día de hoy, como sabemos, seguimos siendo las mujeres en todo caso, quienes sostenemos y defendemos la vida en todas las partes del mundo, aun cuando habitamos... que significan estos dos principios, al pensar la vida, ya, la codependencia y la interdependencia, es que efectivamente los bienes comunes están, digamos, no es que hayan, de hecho, no es que hayan sido escasos, vivimos en un planeta de inmensa abundancia. El capitalismo los ha hecho estar en una circunstancia de escasez, precisamente por, digamos, esta idea de crecimiento infinito y de explotación infinita que no ha tenido ningún límite ni ningún tipo de capacidad, o no ha permitido ningún tipo de capacidad para que la propia, digamos, naturaleza no humana se regenere. Ya todo aquello que consideramos como renovable, o como, no sé si a ustedes, a todos, en realidad les enseñaron esto también en el colegio, pero yo recuerdo muy bien cuando hablaban de recursos renovables y recursos no renovables, ya, porque actualmente probablemente incluso esos mismos recursos que considerábamos renovables, como el ciclo, digamos, natural del agua, ya no sean más renovables a causa de la contaminación y de lo que de hecho se conoce como zonas muertas, ya, porque destruimos parte del ciclo, ya, o la cadena trófica, o las condiciones que permitían que se renovaran. Por lo que estos bienes, claro, que pueden agotarse. Lo están haciendo y, por supuesto, que están, además, ni siquiera son accesibles para todas las personas, como tenemos el ejemplo de Chile, que, donde todo el mercado que existe, a propósito del tema del agua, que está privatizada, entonces hay un agotamiento, hay un acaparamiento también. Ya también esto está pasando de forma dramática en el Uruguay. Yo, seguro, hay compañeros aquí que son de Uruguay, y la situación de sequía es dramática. No hay agua para la vida. Y, finalmente, bueno, porque, claro que los grandes poderes económicos dominan el mercado global, y este mercado global, al tiempo que depende de la explotación y extracción, digamos, de los bienes comunes, no busca una alternativa, digamos, a esta misma explotación, sino todo es lo contrario, busca alternativas de minerales, pero no busca, digamos, alternativas a la explotación. Sigue exactamente con la misma estrategia, y vuelvo a decir, desde el más amplio espectro político existente, economía que lleva cientos de años siendo incapaz de poner la vía en el centro, y que muy por el contrario se ha encargado de degradar gran parte del mundo y condenar a sus habitantes a situaciones de miseria y pobreza ambiental. Cambia. Javi. En realidad eso ya lo vi que tenía que ver con la interdependencia y el reconocimiento, entonces, de que somos cuerpos vulnerables y que en algún momento de nuestra existencia íbamos a precisar cuidado, y de hecho, en este diagrama un poco mostraba precisamente lo que habían preguntado anteriormente respecto de la división sexual del trabajo. La última diapositiva, por favor, y con esto ya voy finalizando, y me gustaría permitirnos un comentario breve en todo caso, y es que todo lo que hoy les he compartido para mí es la fiel muestra desde que los ecofeminismos precisamente, si hay algo que hacen, es ponernos límites, porque no solo se está en contra y cuestiona la explotación, ya el extractivismo y la violencia sobre los territorios y los cuerpos de las mujeres, porque también tenemos que preguntarnos ¿qué mujeres son acaso todas las mujeres o acaso son todos los hombres también? Esto, digamos, nos obliga a revisar ciertas premisas que únicamente están centradas en el género como eje central, donde concluyen todas las opresiones, pero que si lo aguardamos desde esta perspectiva interseccional, sabemos que esto no es suficiente, ya que son una serie de opresiones las que se manifiestan de forma distinta en los distintos territorios, y que no resisten esa única binariedad. Bueno, y considerando esto, podemos entonces comprender que tal como los feminismos nos enseñan que existe un iceberg de las violencias cuya forma más extrema son los femicidios o feminicidios, lo que antes mencioné, digamos, funciona así también. Hay un iceberg también de distintas violencias y opresiones, digamos, con un enfoque territorial, que es necesario también comenzar a desilvanar para comprender la complejidad de estas problemáticas. Y es por eso que los ecofeminismos se posicionan contra este sistema hegemónico de dominación, dentro del cual, por cierto, se encuentra el capitalismo y el patriarcado, ambos juntos, que como dice Victoria Aragón, quien es autora de un libro que se llama Ecofeminismos y decrecimiento, son el matrimonio perfecto, y entonces planteando, digamos, que los ecofeminismos son un horizonte emancipatorio, que al tiempo que libera a las mujeres y a todos los grupos oprimidos, busca liberar también a los ecosistemas y a todo su conjunto. Es una matriz de pensamiento, digamos, contraria, digamos, al patriarcado, a la colonialidad y anti-extractivista. Me parece que hoy tenemos la obligación de imaginar y aportar a diseñar sistemas que pongan en el centro la sostenibilidad de la vida y consideren como requisito imprescindible los límites físicos del planeta. Darle espacio a lo que hoy se conoce como alternativas al desarrollo, y que de hecho una de ellas vamos a revisar en dos clases más, que es la clase de crecimiento junto a Gabriela Cabaña. Bueno, eso es lo que les quería compartir. Por último, solo leer esta pequeña cita que me parece que precisamente tiene que ver con lo que estamos hablando, con lo que acabo de decir recién, y es que configurar una salida alternativa y justa que no reconozca y no suma la naturaleza ecodependiente e interdependiente de la vida humana es una misión imposible. Solo la conciencia de aquello que sostiene materialmente la vida puede ayudar a perfilar políticas, instrumentos, procesos e instituciones compatibles con esa doble dependencia. Muchísimas gracias a todas las personas que estamos aquí. Gracias a ti, Vale, la excelente clase. Bueno, queda un tiempo para preguntas. Voy a aprovechar de contestar una que es sobre las grabaciones de las clases en la página web de la oposición ambiental y en la cuenta de YouTube de ONG FIMA. Los viernes se suben todas las clases, así que ahí van a poder ver las que se hayan perdido. Y nada, agradecerte, Vale, por la clase, solo motivarlas a que en realidad pueden seguir. Esto es solo una introducción y una apertura a los ecofeminismos, hay infinito para profundizar. Y bueno, un poco relacionada a las preguntas que habían hecho sobre animalismo y otros. Los ecofeminismos, como decía la Vale, son diversos. Acá intentamos traer distintas miradas desde los ecofeminismos. También sabemos que se nos quedaron algunos fuera, sobre todo quizá relacionados más a comunismos, o sea, ecofeminismos que tengan que ver con la defensa del territorio desde la experiencia de quienes están defendiendo los territorios. En fin, así que las invito igual a seguir profundizando. En todo lo que la vale, hablo hoy. Y en todo lo que seguiremos en los otros cursos. Así que, habiendo dicho eso, se abre el espacio para palabras, comentarios. También, bueno, pedirle las disculpas en caso de que haya hablado muy rápido. Pero hice, de verdad, un esfuerzo muy grande por no hacerlo. Me cuesta un poquito. Esa también, me parece que plantear esas vulnerabilidades en estos espacios es súper importante. Yo creo que para mí eso se torna un desafío súper grande. Porque sí, hablo bastante rápido. Soy una persona muy apasionada también con las cosas que me gustan. Entonces, de repente empiezo a hablar y no me doy cuenta. Así que muchas gracias también por ustedes ponerme esos límites que son importantísimos. Adelante, Magdalena. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio y por... O sea, la presentación estuvo clarísima más allá de que capaz que no me da para sacar apuntes a lo mismo que lo sigo que hablas. Vale, pero igual está clarísima la manera de exponer. Y eso hace que, más allá de que no tengas escrito, como que lo puedas seguir. Así que está, sobre eso capaz que no hay tanto drama. Y sobre una consulta en particular, era esta diferencia entre la ecodependencia y la interdependencia. Como que me quedó más clara la interdependencia en esto de como la vulnerabilidad que tenemos las personas como humanas, y por eso dependemos de otras personas. Y la ecodependencia es más formulado desde que, por el hecho de existir en el planeta Tierra, dependemos de este también. No entendí bien la diferencia entre uno y otro. Entiendo que va de la mano, pero no entiendo el quiebro. Dale, entiendo tu pregunta. Mira, la ecodependencia básicamente plantea... Pero está haciendo lo correcto en todo caso, ¿ya? Es decir, que la vida humana transcurre, digamos, en el planeta Tierra y por lo tanto dependemos de estas bases físicas que mantiene la vida. Dependemos de los ciclos de la naturaleza no humana. Dependemos de un sistema climático que nos provee un ambiente, digamos, óptimo para poder sobrevivir. Y que cualquier perturbación o cambio en ese sistema puede poner en riesgo también nuestra propia existencia. Ya, es decir, por eso, y también con esto me gustaría solo plantear una idea. A mí siempre me han hecho muchísimo ruido esta idea cuando algunas personas dicen, ah, hay que cuidar el planeta. Es cuidarnos a nosotros mismos. No se puede cuidar el planeta sin cuidarnos a nosotros. Ya, no, esta cosa como de hay que cuidar el medio ambiente, como si fuera una otra cosa. No, nosotros somos del ambiente. De hecho, bastante ha hecho el pensamiento, precisamente que traté de compartirles ahora, por segregar cada una de estas dimensiones, como si la dimensión ambiental, la dimensión social estuviera en otra parte. Y no es así. Lo que necesitamos es interdisciplina, es multidisciplina, es poder mirar estas cosas en su conjunto para que las apuestas políticas que se hagan vayan, digamos, buscando considerar estas dos grandes propuestas, ya de la ecodependencia y la interdependencia. Es decir, no vamos a mejorar la vida de nadie si seguimos socavando nuestros territorios que finalmente nos van a poner en riesgo a nosotros mismos. Un poco de eso se trata. Por eso es tan urgente poner, digamos, en el centro estos dos conceptos. Ejemplo de interdependencia, el cuidado. Creo que es el mejor ejemplo de interdependencia. Ahí Karina, yo que estaba preguntando. La interdependencia básicamente se refiere a que los seres humanos somos cuerpos vulnerables que vamos a precisar, digamos, de una red, digamos, de personas, o al menos de un alguien más que nos pueda cuidar. Ya esta dependencia, de hecho, se contrapone a algunos planteamientos ciertamente sumamente capitalistas que dicen que existe una especie de ser humano independiente que no depende, digamos, de ningún tipo de cuidado, de ningún tipo de otra persona que facilite su vida y eso es prácticamente inexistente. También forma parte de uno de los cuentos delirios patriarcales. Pero sí, yo creo que un buen ejemplo de la interdependencia precisamente son los sistemas de cuidado. Pero cuando digo sistemas de cuidado, no me estoy refiriendo a los sistemas formales de cuidado, sino me estoy refiriendo al cuidado de los padres, a una niña o a un niño, ya al sistema familiar, y digo familiar con cierto lamento ciertamente, porque creo también que hay que desfamiliarizar los cuidados, que tenemos que ponerlos en el centro para poder colectivizarlos. Hay muchas culturas, ciertamente no las hegemónicas, que planteaban el cuidado como un hecho colectivo. Y yo creo que hay bastante que tomar de este tipo de ejemplos y de cómo también podemos avanzar formalmente en sistemas nacionales de cuidado que reconozcan esta interdependencia. Adelante Inés, qué gusto verte aquí. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la clase. Hola, buenas noches. Estas clases son un placer absoluto. No, yo quería sumar un poquito sobre esto de interdependencia. Y ahora esto que hablabas, hay muchas culturas, especialmente en África, que hablan de que los niños son de la comunidad. Y entonces se rompe un poco con esto que sufrimos en nuestras culturas, de que los niños son como la responsabilidad de la familia, o de los padres, o de la madre, o del padre. Y bueno, y es responsabilidad tuya porque vos decidiste tener un hijo, entonces se rompe eso. Eso es muy restrictivo. Nos aísla. Es parte del sistema, ¿no? Este sistema que nos aísla. Y entonces, pensando en términos de comunidad, la interdependencia es nuestra naturaleza. La interdependencia de los ecosistemas, y nosotros somos parte de eso. Interdependencia en todos los sentidos. El uso que yo estoy usando lo fabricó alguien más, más allá de que sea industrial quizás. Pero todos nos necesitamos. Entonces ese concepto de interdependencia pega por todas partes. Es imposible no verlo. Es como que donde quiera que uno observe, lo va a encontrar. Por ahí era. Dale. Muchísimas gracias por tu comentario, Inés. Karina Choque, consulta. Sí. Entonces, ecodependencia va ligado con la conciencia del... ¿A? Creo que hay una pregunta más arriba. Quizá me desconcentré leyendo el chat, pero que leamosla para que no se pase. Ya. ¿Ve a terminar esta, porfa? Ya, pero... Ya, pero... Ya se está quedando muy arriba también. Ningún problema. Karina Choque dice, sí, entonces, ecodependencia va ligado con la conciencia del cuidado del medio ambiente y nosotros vimos una conexión. Mira, yo te diría que la idea de tener conciencia de cuidar el medio ambiente vuelve a insistir en que de hecho no somos ecodependientes. Ya, no es que tengamos que cuidar el medio ambiente. Ya, es que tenemos que entender que vivimos en un planeta finito. Ya, y que esos límites suponen nuestra única posibilidad de existencia. Por lo tanto, de no hacernos cargo de estos límites, vamos a, digamos, mermar en nuestra posibilidad de seguir existiendo en este mismo planeta finito. Ya, por eso decía esta idea un poco de... Cuando se plantea, hay que cuidar el planeta como si fuera una cosa como de afuera. Que más suena como cuidar Marte. No, cuidar el planeta es cuidarnos a nosotros mismos. O sea, cambiar este sistema brutal, extractivo, y explotador, precisamente, es ponernos, no solamente a nosotros en el centro de todo esto, sino poner a la trama de la vida en su conjunto, en el centro. Ya, por eso me parece importante precisar en estas ideas de que hay una cosa externa. Por eso que tenemos que cuidar eso otro. Yo me gustaría también que nos fuéramos con la idea de que no hay cosa externa. Ya, somos parte de esto, como decía. De hecho, esa interdependencia también puede ser extensiva a esta misma forma de entender la ecodependencia. Ya, eso. Dale, Connie, con la otra pregunta que no sé cuál es. Dale. Amanda pregunta, ¿cuáles son las propuestas en Chile de ecofeminismo? No la habíamos leído, ¿cierto? No, lo que pasa es que, a ver, en Chile existen muchísimas agrupaciones ecofeministas, como ciertamente en todas partes. Propuestas ecofeministas, no sé si te refieres al ámbito formal. Informal. Yo conozco agrupaciones, digamos, ecofeministas, que son de corte más esencialistas, también conozco otras que son, digamos, más constructivistas, ligadas, por ejemplo, a temas energéticos. Pero siempre lo importante es que, digamos, hay ciertos diagnósticos comunes. Ya, yo creo que eso es lo más importante de entender, si es que hay una propuesta o no ecofeminista, es saber dónde se está centrando, qué es lo que se está criticando. Si se está criticando el sistema de dominación, digamos, este entronque capitalista patriarcal, probablemente podamos reconocer como una propuesta ecofeminista. Pero también eso me suena un poquito, no sé, se estuvo hablando mucho sobre, si por ejemplo la propuesta constitucional, que no fue en Chile, ¿era o no era ecofeminista? Yo creo que tenía elementos que precisamente podría, permitía que se conectaran estas dimensiones, digamos, de ecodependencia e interdependencia, en base, digamos, a algunos articulados, precisamente vinculados a los derechos de la naturaleza, y a, digamos, la vía libre de violencia de las mujeres, el reconocimiento también muy importante de la plurinacionalidad y de los pueblos indígenas y así. Pero me parece que también es, a veces es un poco forzado buscar, como revisar si esta propuesta es o no es ecofeminista. Ya, yo creo que formalmente, y con total seguridad, te diría que no hay ninguna propuesta ecofeminista. Me encantaría decir lo contrario, pero formalmente no hay ningún proyecto de ley que hoy reconozca la ecodependencia en la interdependencia y en ningún tipo de, y actualmente en ninguno de los ministerios, digamos, donde se ordena, digamos, el poder, se está pensando en una propuesta que vaya a profundizar estas dos dimensiones. Ya creo que precisamente, pero eso no es un llamado a decepcionarnos, sino todo lo contrario, a seguir insistiendo. Ya, porque me parece que, por eso planteaba un poquito esto de la crisis del pensamiento, si no cuestionamos las ideas, si no cuestionamos desde dónde estamos pensando, desde dónde están pensando quienes nos gobiernan, que debiesen cuidarnos, entonces no hay salida posible. Y yo quiero creer que sí la hay. Si no, no estaría acá queriendo compartir esto con ustedes, y que probablemente sea una de las cosas que a mí más me apasionen en el mundo, pero es que el escenario me parece que es bastante dramático y que tenemos que hacer algo. Y yo, para mí, de hecho, esa idea de propuestas ecofeministas sería volver a los territorios, volver a, digamos, tejer, digamos, una organización social que está bastante dañada a causa de, por múltiples razones, partiendo por, digamos, incluso horarios laborales y siguiendo por, digamos, la violencia estatal en distintos sentidos. Como hay muchísimas razones del por qué se ha desagregado la trama de la vida en la, digamos, clave de organización social en nuestros territorios. Y, para mí, la vuelta al territorio es crucial. Y esa vuelta al territorio no necesariamente es volver o pensar, digamos, esto en un imaginario ciertamente rural o lo que sea. No, de hecho, volver incluso a nuestras juntas de vecinos es importantísimo. Pensar la interdependencia en nuestras juntas de vecinos, eso sería increíble precisamente para colectivizar, digamos, los cuidados desde la proximidad. ¿Ya? Y todas esas estrategias son estrategias que podemos construir juntas, juntos, juntes, entre todes. ¿Ya? Y que no precisamos necesariamente de esta, digamos, del aparataje estatal. No principalmente, no para este tipo de cosas. Entonces podemos también imaginarnos en distintas escalas, en distintas órdenes de asuntos. Realmente, la batalla más grande que es el capitalismo globalizado y que por ahí tenemos que seguir simplemente insistiendo de que esto es algo importante de que asuman, digamos, nuestros y nuestras gobernantes. Adelante, Ariadna. La última pregunta, chiquilla, porque me estoy ultrapasando en el cuerpo. Dime, Connie. Sí, no solo a raíz de las propuestas de ecofeminismo en Chile, en realidad estoy de acuerdo con lo que dice la Vale, quizá hay dos casos que vale la pena tener como en la mira. Uno es un grupo en realidad que surgió también desde la acción, desde la sociedad civil, que es la sociedad, el SCAC, olvidé, cuál es la cicla, sociedad civil por la acción climática, que ahí hay un grupo de mujeres que se agrupó para el proceso constituyente y hizo una propuesta ecofeminista para el proceso constituyente para reactivar la transformación socioecológica en Chile. Entonces, al menos un grupo que en un determinado contexto hizo algunas propuestas y hay un caso que se nombra mucho es divertido porque en un curso que tomamos con la Vale, de hecho, de Alicia Puleo en España nombran a Anamuri, que es una agrupación de mujeres campesinas acá en Chile con mujeres ecofeministas que tienen en fondo una propuesta desde sus propias realidades ecofeministas, pero ellas no se autodefinen como ecofeminismo, o sea, como ecofeministas. Entonces, es interesante también ver que, claro, quizá uno puede con los lentes del ecofeminismo ver que hay ciertas prácticas en Chile y ciertas propuestas que nosotros las podríamos catalogar como tal y que incluso en Europa las están catalogando como tal y ver en el fondo qué rescatamos de eso. Eso nomás quería agregar a tu respuesta. Super, muchas gracias, Connie. Adelante, Ariadna, y como decía, última preguntita porque ya estamos al límite. Bueno, yo en realidad vengo a hacer un aporte un poquito medio tarde entre todas las cosas súper valiosas que decías, pero bueno, primero que nada celebrar ahí el agite para la lucha en las cadres y en todos los espacios en realidad, no solamente en las cadres, pero ahí así es como se han vuelto las cosas. Pero bueno, mencionaste algo como reimportante en un momento hablando de la interdependencia y decías como que en Chile no hay ninguna regulación como que reconozca esta interdependencia y demás y sí, bien entendí, entendí bien. Sí, entendiste bien. Pero hoy está el proyecto del Sistema Nacional de Cuidados. Genial, bueno, yo quería aportar que está el proyecto, esperemos que eso salga al volumen, pero sí. En Argentina el Código Civil y Comercial tienen en su libro Quinto Regulado el Derecho de Familias algo que me parece súper valioso es que reconoce las tareas de cuidado como un aporte con un valor económico entonces por ejemplo en el caso de cuando les adres están separadas y se reclama el derecho de alimentos el aporte que hace el desadre que tiene las tareas de cuidado a cargo en el caso de que el cuidado esté a cargo de una de las adres se le reconoce un valor económico por lo que el EOTRE que no se está haciendo cargo de las tareas de cuidado tiene que aportar más dinero en ese caso bueno, eso por un lado y segundo también otra cosa que está regulada que no se solo relacionó con la interdependencia es el derecho a alimentos que existe entre parientes en general no solamente de sadres a hijes sino también de hijes a sadres abueles y entre hermanes entonces nada justo cuando estaba hablando de la regulación y qué sé yo dije de una que esto mínimamente está regulado en el Código Civil de Argentina en el Derecho a la Familia y nada me parecía por lo menos a mí interesante el dato para traerlo acá para decir bueno algunas regulaciones de a poco van reconociendo las tareas de cuidado y la interdependencia de alguna u otra forma Genial muchísimas gracias Adriana por tu aporte si yo con eso solo podría responder este proyecto que te mencionaba el Sistema Nacional de Cuidados que precisamente busca ser un sistema robusto que reconoce al cuidado como digamos esencial para la vida humana y que ciertamente es el reconocimiento de la interdependencia independiente que tenga o no tenga este nombre busca también esta desfamiliarización digamos de los cuidados y también tener un enfoque territorial para su abordaje así que yo creo que todo ese tipo de estrategias estatales digamos que nazcan digamos al calor de poner en el centro digamos la vida el reconocimiento del cuidado son fundamentales para la transformación social y para ciertamente la disponibilidad incluso de tener el tiempo para poder seguir imaginando porque la vida digamos la vida en esta clave de trabajo capitalista trabajo asalariado es avasalladora incluso con digamos tener la posibilidad de organizarnos ya por eso también si nos pusiéramos perdón el arma fino de cuáles son todas las miles de cosas que digamos desde los ecofeminismos nos parece que está mal bueno una de las cosas que está pésimo precisamente es el tiempo del trabajo asalariado y luego también podríamos incluso seguir profundizando y que entendemos como trabajo pero con eso yo creo que llegaríamos a horas y me retarían bastante porque ya me pasé en el tiempo así que nada les quiero agradecer el interés a todas todos y todes nos vemos el próximo lunes con la clase maravillosa que vamos a tener con mi querida compañera Vivian Sousa sobre interseccionalidad y nada nos seguimos viendo por varias semanas en todo caso y nada alentarlas a seguir compartiendo sus experiencias desde los distintos lugares que nos están acompañando a que por favor se atrevan este es un espacio digamos que buscamos que sea digamos reflectivo cariñoso cuidado y respetuoso entre todes así que digamos siendo esas las únicas las únicas entre comillas reglas sigamos adelante sigamos compartiendo y alentarlas a seguir digamos profundizando en los ecosomilismos para transformar el mundo así que bueno esto recuerda copiar este formulario por favor responda el formulario gracias que estén todos gracias chau 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 chau